Microscopio. Una nueva manera de espudriñar y narrar la historia. Efemérides nacionales. Por haber sido el año 1971, un año luctuoso en muchos hogares de RD, Microscopio vas a realizar una series de videos cortos acerca de las efemérides de ese año. Efemérides del mes de enero de 1971. 1971 fue un año que acumuló en sus días acontecimientos realmente duros, sobre todo en lo tocante a nuestra vida política y económica. Y un año que dio muestras al mismo tiempo de la enorme capacidad que tienen los dominicanos para unir esfuerzos por encima de banderías cuando se trata de resolver grandes problemas que resultan decisivos para la suerte de la libertad en esta tierra. La banda nació y murió en 1971, pero su vida fue en ese año más larga que su muerte, porque el 1971 fue el año de la jefatura policial del mayor general Pérez y Pérez que duró nueve meses y medio. Desde enero hasta mediados de octubre, tres cuartas partes de ese año, más un pico de quince días, fueron de resia y mortal persecución contra los opositores del gobierno y contra la gente de los barrios humildes. Meses y semanas en que los muertos y heridos parecía que no se acabarían nunca. Pero 1971 fue también el año de la jefatura policial del general Nibar Seijas que puso fin a las fechorías de ese grupo terrorista y desmontó la maquinaria de muerte que operaba desde la policía, incrustada sobre todo en radiopatrullas. Nibar Seijas fue nombrado el 15 de octubre. Y eso trajo un cambio importante en la situación del país. Fue la derrota de la represión desenfrenada. Ese cambio puso también en evidencia las reservas democráticas del pueblo dominicano, porque todo el periodo de imperio de la banda y del terror fue también lapso de creciente protesta general y vituperio del crimen. Nunca antes se había visto en la historia del país una movilización tan amplia y resuelta de la opinión pública en reclamo del respeto a la vida de los ciudadanos. Todos los sectores sociales y políticos coincidieron en la exigencia y el repudio a los métodos que venían aplicándose. Y eso desencadenó en el exterior un movimiento que en Europa, Asia y América denunció lo que aquí estaba pasando y empoderó extraordinariamente la fuerza acumulada en los reclamos dominicanos. A tanto llegó el movimiento general de repulsa, que el gobierno, completamente aislado, no tuvo más remedio que ceder, quitar, a Pérez y Pérez y nombrar en la policía a Nibarse e hijas. Primero de enero. El mayor general Enrique Pérez y Pérez es designado jefe de la Policía Nacional. El gobierno aumentó en 50.000 pesos mensuales la asignación a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La policía inicia una serie de allanamientos masivos en numerosos barrios de la capital. 13 de enero. Agentes policiales detienen a los dirigentes del Movimiento Popular Dominicano, Agustín Moisés Blanco Genao, Edgar Erikson Pichardo, Julio de Peña Valdés, Ingeniero Rafael Báez Pérez, Luis Elvidio Sosa y David Onelio Espaillat. Son sometidos a la justicia bajo la acusación de planear secuestros. 14 de enero. La policía arresta siete dirigentes del Partido Comunista Dominicano, bajo la acusación de asociación de malhechores. 21 de enero. Es inaugurada la Basílica de Higüey a un costo de 5 millones de pesos. 25 de enero. Un simposio sobre derechos humanos, celebrado en Higüey, llega a la conclusión de que en el país se violan sistemáticamente esos derechos. 26 de enero. Antonio Humbert Barrera y Luisa Mía Matío, desmienten un artículo de un periodista norteamericano en el que se señala que la CIA, tuvo participación en la muerte de Trujillo. 26 de enero. Es frustrado un intento de secuestro de un avión de aerobias quisqueyana por parte del ciudadano español Enrique Jiménez. Esta historia continuará. Una nueva manera de espudriñar y narrar la historia. Efemérides nacionales. Por haber sido el año 1971, un año lutuoso en muchos hogares de RD, microscopio vas a realizar una serie de videos cortos acerca de las efemérides de ese año. Efemérides del mes de febrero de 1971. 2 de febrero. Son inauguradas las escuelas radiofónicas para alfabetización de adultos. 4 de febrero. El segundo teniente de la fuerza aérea dominicana Antonio Mercedes Álvarez González se quedó en Puerto Rico, donde participó en una competencia deportiva. Son detenidos por la policía bajo la acusación de planear secuestros y actos terroristas la periodista Leída Fernández, su hermana Eva y los señores Gerardo Antonio Taveras, Carlos Tomás Fernández y Vladimir Blanco. Con motivo de la celebración del Día del Periodista, el Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís, en coordinación con el Colegio Dominicano de Periodistas, CDP, y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, SMTP, realizaron aquí un homenaje póstumo a la periodista Leída Fernández, designando con su nombre una importante avenida de esta población. 14 de febrero. Los Tigres del Liceo ganan en representación de la República Dominicana, la decimocuarta serie del Caribe celebrada en Puerto Rico. 16 de febrero. Se efectúa en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la reunión del Consejo Ejecutivo de la Unidad de Universidades de América Latina, UDUAL. 20 de febrero. Es inaugurada la Feria Ganadera Nacional de 1971. 22 de febrero. Una huelga general en San Francisco de Macorís, en demanda del traslado del comandante policial coronel Lno Pérez Nautobt tiene éxito. El oficial es trasladado. 24 de febrero. El presidente Joaquín Balaguer afirma en un discurso que el Partido Revolucionario Dominicano y su máximo líder, el profesor Juan Bosch, están empeñados en una labor sediciosa contra su gobierno. 28 de febrero. Es inaugurada la Biblioteca Nacional, construida a un costo de más de 5 millones de pesos. Esta historia continuará. Una nueva manera de espudriñar y narrar la historia. Efemérides Nacionales. Por haber sido el año 1971, un año lutuoso en muchos hogares de RD, Microscopio, vas a realizar una serie de videos cortos acerca de las efemérides de ese año. Efemérides del mes de marzo de 1971. 1 de marzo. El profesor Juan Bosch advirtió en una charla radial al presidente Balaguer lo peligroso que resultaba mezclar los asuntos políticos con la religión. Contestaba el último discurso del doctor Balaguer. 2 de marzo. Se anunció la reorganización del comité organizador de los 12 Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, a celebrarse aquí en 1974, lo que provocó una crisis en la organización del evento. 3 de marzo. Las autoridades sacaron del país a la periodista Leida Fernández y liberaron a su hermana Eva y a la empleada doméstica Carmen Santos Peña, detenidas el 8 de febrero por la policía en un allanamiento a su apartamento, en el que capturaron también a algunos dirigentes del Movimiento Popular Dominicano, MPD. 4 de marzo. El presidente Joaquín Balaguer anunció que la periodista Leida Fernández podrá regresar al país cuando lo desee, porque no hay impedimento de entrada en su contra, y definió su excarcelación como... Un ratio de simpatía del gobierno a la clase periodística. 5 de marzo. El equipo de baloncesto femenino de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, obtuvo su tercer triunfo para ganar invicto una serie de tres partidos frente al equipo Conex, del Commonwealth High School, de Puerto Rico. 6 de marzo. Apareció muerto con dos balazos en el cráneo el palestrán médico de la Fuerza Aérea Dominicana Martín Moyas Pinel. 10 de marzo. El juez Rafael Arias Mota fue herido en un brazo al ser atrapado a tiros por cuatro desconocidos al salir de su casa. Una patrulla policial mató a Rafael Estrella, cabeza, quien fue señalado como uno de los atacantes. De inmediato, el presidente Balaguer interpretó el hecho como una evidencia de las presiones a que está sometida la Judicatura Nacional. Ese mismo día... Cayeron abatidos a balazos por la policía los jóvenes Rafael Antonio Pérez González, negro, y César Heredia, sirineo. Ambos habían sido denunciados como militantes del movimiento popular dominicano, por un grupo de extrema izquierda. La policía dijo que ambos planeaban matar al raso de esa institución siriaco Pérez Cruz. El ayudante de fiscal Hitler, Patule Chahín, durante un allanamiento ordenó a agentes policiales, que despojaran de sus cámaras a los reporteros gráficos del listín diario, Napoleón Alburquerque y Napoleón Ler Rooks, dañando las películas que había tomado el primero. Una patrulla policial acribilló de 15 balazos en la cara y en el pecho, al joven sereno Leonardo de los Santos Sierra Marte, después de haberlo arrestado. El periódico El Nacional reveló que la República Dominicana ocupa el cuarto lugar entre los países del mundo con más asesores policiales de la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana, CIA, e identificó a los agentes de esa organización destacados aquí, reproduciendo un informe de la North American Congress on Latin American, NACLA. 17 de marzo. El presidente Joaquín Van Ayer preguntó cuáles son los crímenes y los atropellos que se han cometido en el país. 18 de marzo. La policía acercó y tiroteó el campus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el jefe de la institución mayor general Enrique Pérez y Pérez amenazó al rector Rafael Caseacta con ordenar la ocupación armada del recinto si los estudiantes continuaban obstaculizando el tránsito con sus movilizaciones. Cientos de estudiantes ocuparon el edificio de la rectoría de la Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago en protesta por la suspensión de dos alumnos que participaban en la organización de una asociación estudiantil en ese centro académico. Los estudiantes secundarios de Santiago se manifestaron en respaldo a los universitarios y la policía detuvo a varias personas. 19 de marzo. La policía levantó el cerco a la UASF pero grupos de estudiantes continuaron sus movilizaciones dentro del recinto en demanda de un aumento en la asignación presupuestaria a esa universidad. La asamblea de profesores de la Ucamaima pidió al rector Monseñor Agrippino Núñez la suspensión de las sanciones impuestas a dos estudiantes mientras los compañeros de los sancionados seguían ocupando el edificio de la rectoría. 22 de marzo. La policía acercó el campus de la Ucamaima y el rector Monseñor Agrippino Núñez declaró que esa medida fue tomada espontáneamente por la institución policial y no a instancias de las autoridades universitarias. El presidente Joaquín Balaguer en un discurso para inaugurar una reunión de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa criticó a los diarios norteamericanos por la preferencia que, según él, dan a los estallidos de violencia en desmedro de la imagen de los pueblos iberoamericanos. 24 de marzo. El presidente Joaquín Balaguer declara que fueron las autoridades de la Ucamaima quienes solicitaron a la policía que acercara ese recinto. Mientras, el rector Monseñor Agrippino Núñez anunciaba por medio de un vocero de la universidad que hacía esfuerzos extraordinarios por lograr que fuera levantado el sitio. Los estudiantes de varias escuelas suspendieron las clases en protesta por el asedio policial. 25 de marzo. La Sociedad Interamericana de Prensa llegó a la conclusión de que existe libertad de prensa en el país, pero advirtió la existencia de nubes sobre el horizonte al terminar sus deliberaciones de cuatro días. La SIP, además, clamó ante el gobierno por el respeto al libre ejercicio del periodismo. El presidente Joaquín Balaguer prometió a la SIP entregar las máquinas que el gobierno retuvo por años al periódico La Voz del Pueblo, que no ha salido en su segunda etapa por esa retención. El cadáver de un hombre no identificado fue encontrado en el ingenio San Luis. Se comprobó que recibió varios balazos y que le pasaron un vehículo por encima. La policía detuvo en San Francisco de Macorís al director y a cuatro profesores del Centro Universitario Regional del Nordeste, liberándolos más tarde. 26 de marzo. Una patrulla policial persiguió y mató a balazos al joven Gilberto Méndez, de 17 años, a quien también se le conocía como Rafael Almancer y Luis Emilio Hernández. La policía dijo más tarde que él había agredido a la patrulla. 27 de marzo. La policía anunció que tiene detenido por participar en un atraco al radiotécnico Rafael Antonio Pérez González, negro. Sin embargo este fue acribillado a balazos por fuerzas policiales el día 10 junto a César Heredia, Sirino. Ese mismo día. Fue baleado en el pecho el joven Santiago Manuel Hernández, manga. La víctima, grave, culpó del hecho a dos policías que lo perseguían desde hacía varios días. También en ese día, la policía arrestó y luego libertó, ocho horas después al ex coronel policial Gerardo Marte Hernández, uno de los lugartenientes del líder militar constitucionalista, coronel Francisco Alberto Camaño. Día 30 de marzo. Otto Corniel, ministro consejero de la Cancillería, acompañado de un pistolero, agredió al reportero gráfico del Nacional Valentín Pérez Terrero, causándole fracturas en la cara que obligaron a operarlo. Corniel, hijo de la senadora por el Distrito Nacional Carmen Mendoza de Corniel, cometió el hecho porque Pérez Terrero, trató de fotografiarlo, mientras él amenazaba con disparar con una carabina M-1, arma de guerra, contra estudiantes del Liceo Unión Panamericana. 31 de marzo. El alférez de navío pensionado Gregorius Oriel Moyá, fue baleado por desconocidos que lo asaltaron para robarle más de 5.000 pesos. Un balazo en la parte superior izquierda de la mandíbula lo mantenía en estado de gravedad. Esta historia continuará.